que su padre está vivo es algo en lo que olivia aunque hubiese preferido no hacerlo nunca pudo dejar de creer desde que desapareció primero con el deseo infantil de que la pérdida que experimentaba no estuviera sucediendo en realidad que fuera un sueño o una ilusión y después con la certeza adulta de que el hecho de que no hubiera un cadáver si no desmentía la idea de que su padre estaba muerto al menos la ponía bajo una luz ambigua la desaparición es un tipo de acontecimiento singular que deviene rápidamente estado y pone de manifiesto que la indeterminación y el doblez son parte de la naturaleza secreta de las cosas de este mundo bonito ver los libros anotados me encanta sí sí en este caso había una escena que para mí es importante y que es la escena con la que comienza el libro alguien va a alguien está conduciendo en una carretera de una ciudad que no conozco que en este caso es manchester y y va a perder el control del automóvil y va a chocar pero antes de que eso suceda va a descubrir algo acerca de la naturaleza secreta de las cosas de este mundo que no sabía previamente naturalmente yo no sabía quién era la persona que iba a chocar dónde estaba y que era eso que iba a descubrir así que tuve que escribir con la novela para poder para poder saberlo como sucede siempre siempre con mis libros había esta especie de enigma y luego en otros enigmas superpuestos que eran los que los que iban a acabar dando forma al al libro también había anhelos y también había necesidades pero esos anhelos y esas necesidades son las mismas de los que tienen los personajes de la novela quizás el vaciamiento de espacios que operan toda la novela tiene que ver con la percepción que tienen los personajes y tal vez yo mismo al igual que resto de las personas que me rodea de que vivimos un tiempo de finales ese es un tiempo caracterizado por la desaparición o el final de decenas de cosas que eran eran importantes para nosotros una sociedad inclusiva plural diversa en las que en la que digamos aún fuese posible individuarse al mismo tiempo encontrar solidaridad y apoyo en otros esta clase de cosas y la perspectiva la idea incluso un futuro son cosas que parecen estar terminando en este momento histórico y esto esto me interesaba explorarlo es esa sensación de que de habitar un tiempo de finales esta sensación de transitar por un espacio eliminar podríamos decirlo aparece mucho en mis novelas y supongo que es una de las cosas que caracteriza el tipo de libros que yo escribo aunque desde luego cada libro aspira o promete ser distinto a los libros anteriores desde luego este libro también es una especie de negación de algo que aparentemente hacía bien en el pasado tan pronto como se hizo evidente al menos para algunos lectores que yo era un buen escritor de novelas que transcurrían en el pasado y comencé a pensar que sería más interesante para mí a escribir a partir de ese momento sobre el presente que es tal vez el tiempo sobre que más es más difícil escribir puesto que todas las tendencias y todas las los acontecimientos están aún por ser descifrados es intento de descifrar esos 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 los acontecimientos esas tendencias ese intento de reunir las los 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 hilos dispersos de una trama que podemos denominar el presente es está detrás de esta novela no hay una clausura posible desde luego y esto nos lo dicen los relatos los relatos eventualmente incluso los mejores cierran siempre en falso la mayor parte de ellos continúan viviendo nosotros después de que los hayamos leído en especial si son si son relatos de relevancia o que tienen el potencial de convertirse en relevantes para nosotros la literatura tiene un componente utópico por cuanto constituye una especie de inmenso reservorio de ideas posibles y de formas posibles de vivir y de ser otros y en ese sentido constituye una resistencia un acto de resistencia bastante relevante diría yo ante el aparente final en el que estamos inmersos en la literatura existiría al menos idealmente el potencial de poner de manifiesto que nada concluye nunca o que final es el nombre que le damos al al modo en que comenzamos en determinados momentos los personajes de esta novela están tratando de establecer una cesura en su vida de determinar en qué momento han ha terminado su historia y sin embargo su historia continúa no solamente en su propia vida sino la vida en las mentes de quienes los rodean y en ese sentido se manifiesta esa esa lo llamamos ambivalencia esa ambivalencia que pone de manifiesto que una final es simplemente un comienzo que la desaparición es la aparición continuada y persistente de aquello que ha desaparecido y que en en la literatura y en los relatos anida algo parecido un reservorio de de ideas y de conceptos con los que habitar este presente en el que nos dirigimos hacia un final que es un nuevo comienzo idealmente si insoportable es tal vez una expresión que en relación con un nuevo libro no deberíamos emplear con frecuencia idealmente no deberíamos aspiraría yo a que no la mencionas no apareces en relación con libros míos pero sí efectivamente es es muy cierto lo que dices hay hay una nuevamente hay un deseo de una percepción de que por parte de los personajes de que no podían continuar con su vida como la estaban viviendo y al mismo tiempo una una convicción y una constatación de que continúan viviendo no solamente las mentes de los demás sino su propia experiencia de una manera u otra cada uno de ellos resuelve el problema de alguna manera olivia la protagonista de la primera mitad del libro tal vez de la primera novel de las dos noveles que componen el libro si queremos verlo así huye de sí misma encarnando papeles convirtiéndose en actriz y habitando esos papeles de una manera muy específica a su padre edward huye de otro modo muy distinto abandona lo que el arte le ofrecía en cuanto a la papa para en términos de representar de poner orden en el mundo que lo rodeaba y aunque solo son personajes de ficción aunque solo entre comillas son personajes de ficción me parece que sus anhelos y sus deseos y sus interrogantes son los que todos hemos tenido los últimos años en particular desde desde que se desde que sucedió la pandemia y se hizo evidente incluso para aquellos que más fervientemente negaban esto que nuestro modo de vida estaba destruyendo nos sí sí del mismo modo que determinados determinados terminadas innovaciones tecnológicas han puesto en cuestión la forma en que entendíamos el tiempo el tiempo y el espacio a determinadas determinados cambios en el modo en que narramos la experiencia que la han la han puesto en cuestión la mayor parte de nosotros está sometido a estímulos diversos y contradictorios que hacen que sea muy difícil que nos resulte muy difícil narrar nuestra historia los acólitos de la de la higiene mental de tipo psicológico recomendaban hasta hace algún tiempo que para combatir el insomnio que nos pusiésemos que las personas se pusiesen a repasar mentalmente que habían hecho durante el día desde el final hacia el comienzo este ejercicio que es un ejercicio que cualquiera puede hacer es un ejercicio que se ha vuelto sin embargo absolutamente imposible de realizar ya no digamos en un sentido inverso o anti o retrospectivo sin incluso digamos en un sentido en el sentido habitual del día puesto que tenemos tantas cosas y hacemos tantas cosas simultáneamente que hablar acerca de ellas es muy difícil del mismo modo determinadas formas de representación del espacio han hecho que la representación que incluso la representación abstracta sea difícil en este momento y eduart el personaje de la segunda mitad de esta novela que es pintor se pregunta algo que como decías bien se preguntaba a su vez también feliz azul hay otros críticos que es en cómo continuar produciendo relatos como continuar produciendo música como como hacer que la representación del espacio sea significativa allí donde digamos la mayor parte de nosotros no tiene tiempo para detenerse a apreciar la significación que estas experiencias tienen no tenemos tiempo y carecemos de la capacidad o de la atención de convertir aquello que estamos haciendo en algo que sea realmente que se constituya realmente una experiencia en términos de lo que el modo en que valter benjamin denominaba una experiencia lo con lo que no puedes algo que te ha sucedido y sin él sino si lo cual no podrías explicarte quién eres estamos en alguna manera como los soldados que de acuerdo con benjamin regresaban de la primera guerra mundial y eran incapaces de contar que les había sucedido porque en sustancia estaban habían sido bombardeados de aquí y de allá habían participado en acciones militares que no comprendían y en sustancia no habían aprendido nada digámoslo así no naturalmente no somos soldados de un ejército derrotado en una guerra mundial pero estamos metidos son es sobre un exceso de estímulos que hace que sean difícil para nosotros encontrar la figura en el tapiz otorgarle un sentido al modo en que estamos viviendo sabemos que nos hace daño creo que tenemos esa percepción y la tiene los personajes esa novela no sabemos cómo remediarla cómo remediar ese daño y en la literatura como decía antes existe este potencial utópico que es el de digamoslo así otorgarle sentido y coherencia al mundo al menos en virtud de que a diferencia de otras artes la narrativa presenta los hechos de manera consecutiva para narrar tienes por fuerza que saber o al menos determinar qué ha sucedido primero y que después y esto ya otorga una forma al al mundo quizás allí esté el refugio y la justificación de la de la literatura en estos tiempos quizás su justificación y su sentido provenga del hecho de que sin ella somos incapaces de determinar el orden de los acontecimientos y por consiguiente nuestro lugar en ellos los personajes acaban entendiendo algo acerca de esto al final de la del libro creo y acaban entendiendo de qué forma no solamente habitar de nuevo el tiempo y el espacio sino también sus propias vidas sí 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 exactamente orden sentido consuelo son las cosas que la literatura nos ofrece algunas personas buscan en ella los últimos tiempos identificación posiblemente incluso éxito crematístico o algún tipo de influencia en algunas personas en algunas personas de algún modo pero lo que buscamos otros en la literatura es eso básicamente algo parecido un sentido que continúa huyéndonos y por consiguiente continuamos leyendo libros y escribiéndolos Fowell lo mencionábamos hace un momento fuera de micrófono que es uno de mis maestros dijo en algún momento que él escribía para no ser escrito con esto con esto quería decir que la única forma de liberarse de los poderes económicos y políticos y los condicionantes de clase de género y de raza que determinan quién quién tienes que ser tú es básicamente narrar tú mismo tu historia supongo que en ese sentido todos los escritores al menos los de mi generación continuamos jugando el juego de estos viejos libros llamados elige tu propia aventura seguimos tratando de encontrar en ellos formas de ser libres de tomar decisiones y de ser libres sí sí hay decenas de personas ahí afuera decenas de miles de personas que están tratando de ser vistas por los demás y en ese sentido creo que cada una de ellas experimenta en un momento u otro se enfrenta en un momento u otro la certeza de que en realidad no hay nadie allí observándolos por consiguiente no hay nadie con quien pelearse no hay nadie con quien de quien esconderse nuevamente como decíamos antes los personajes de esta novela intentan ser libres y están decididos a afrontar las consecuencias de una ruptura que ellos consideran radical con el modo en que han vivido comprenden finalmente que no hay rupturas absolutas y que los relatos el modo en que nos contamos nuestra propia vida puede estar atravesado por picos y por valles pero en sustancia constituyen todo organizado cuando pensamos en ello pero sobre todo deciden ser libres y lo hacen mediante la desaparición que otorga a sus vidas una dimensión fantasmática ahora bien esta dimensión fantasmática también es inherente a la forma en que vivimos todos los demás quienes no somos personajes de ficción puesto que esta esta experiencia una sustancia doble que tenemos dúplice en la que por estamos rodeados aparentemente de personas que en sustancia tan solo están habitan una dimensión que llamamos lo virtual que no por por ser virtual es menos real en sus consecuencias están allí pero no están del mismo modo en que nosotros estamos y no estamos para otras personas un escritor tiende a pensar mucho en estas cosas puesto que en realidad cuando es leído no está es el fantasma que habita su libro digámoslo así sin embargo si también es lector sabe que esa presencia fantasmática es muy potente y aprende tal vez a estar presente en algunos momentos y no ya no estar presente en otros es la simultaneidad de la presencia y de la ausencia lo que resulta destructivo lo que nos destruye a todos pero esa esa simultaneidad es inherente al modo en que vivimos actualmente donde conflictos en sitios remotos del mundo nos acuden como si nos hubiesen sucedido ahora o tus o nuestros vecinos están tienen ideas acerca del mundo que se corresponden con con hechos o con ficciones que son populares en un extremo de en otro extremo del mundo y no se corresponden con lo que sucede a pie de calle cosas que ficciones que alguien ha creado para obtener consuelo y orden otorgar orden al mundo en algún lugar u otro en los últimos años estaba yo muy interesado en la como todos creo en los relatos conspirativos hay estudios muy hermosos que plantean que los relatos conspirativos a diferencia de la ficción literaria funcionan mejor cuanto menos coherentes son y cuantos más elementos se engloban buena parte de los relatos conspirativos son historias que no funcionarían como novelas digámoslo así sin embargo si funcionan en la mente de las personas y las llevan a tomar decisiones incluso políticas en virtud de su profunda incoherencia y esto es algo que los escritores deberíamos tener en cuenta quizás los libros que escribimos tengan o deban tener como función el desbaratar la ilusión de que de que un relato puede ser una suma de incoherencias que apunta a una incoherencia mayor quizás las ficciones restituyan un sentido y un orden a acontecimientos que de otra manera se imbuyen de sentido y orden pero solamente al servicio de un ilismo que nos está destruyendo bueno uno de los problemas que enfrentamos en la actualidad es el adelgazamiento de la memoria literaria tal vez memoria literaria suene algo abstracto o incluso conservador digámoslo así nunca hemos tenido tanto pasado como en el presente esta puerilidad de conclusión o de afirmación nos pone ante la necesidad de trazar con una y otra vez genealogías que permitan a los lectores de literatura contemporánea el no caer en las trampas de quienes sostienen tácita o explícitamente que están creando algo de la nada como si eso fuese posible los lectores recorremos determinados caminos los autores también lo hacemos y en ocasiones sentimos la necesidad de invitar a nuestros lectores a que recorran esos caminos es prácticamente como hacer una publicidad del tipo de si usted disfrutó de la guerra de las galaxias disfrutará también del imperio contraataca pero hacia atrás si usted disfrutó del imperio contraataca disfrutará de star wars incluso aunque estas ninguna de estas de mis novelas tenga nada que ver con star wars ni con el imperio contraataca otra vez si quien lo sabe se trata de apuntar recorridos posibles que los lectores pueden realizar tan pronto como han leído esta esta estas novelas son tan recorridos que tal vez tengan un carácter contraintuitivo en un momento en que como decíamos antes las personas están buscando sobre todo identificación en los libros y también por eso me interesan ninguno de nosotros es una mujer victoriana de clase alta sin embargo Virginia Woolf que está muy presente en esta novela al menos formalmente nos apela a todos de diferentes modos y tal vez eso también provenga de que como decíamos antes Virginia Woolf es un sujeto fue un sujeto eliminar se encontraba al final de unos tiempos que ella estaba contribuyendo con su literatura a terminar digámoslo así y era y es la fundadora de algo nuevo llamado modernismo que en términos de una concepción específica de la sociedad y de la forma en que hombres y mujeres deben relacionarse y de nuestra relación con el mundo físico y demás está terminando estos días poner esta novela en esta constelación es también hablar de que la novela es eliminar se enfrenta o navega unos tiempos inciertos que adoptan la metáfora del acabamiento como la metáfora que mejor caracterizaría el momento presente muchas gracias pero no hay nadie que no se suba a hombros de gigantes desde luego todos nos enfrentamos con cierta frecuencia a las al tipo de libro producido por un escritor que no lee que es el equivalente literario de del tipo de menú que podría producir un cocinero que no pruebe sus platos o que incluso carezca de papilas gustativas pero en sustancia no es no es mi problema creo que todos aguzamos la nuestras nuestros sentidos y con el tiempo aprendemos a a eludir a ciertos ciertas voces de sirenas que provienen del negocio editorial podría yo con cierta facilidad hablar de las cuatro novelas que intenté leer la semana pasada todas muy similares y que no dejaron nada en mí al tiempo que podría hablar con mayor entusiasmo aún de aquellos libros de los de autores como los que mencionas y que aparecen al al final en la nota final de esta novela con los que no he terminado con los que sigo habitando digámoslo así que siguen determinando mis ideas acerca de quién soy yo y en qué mundo vivo de cuáles son mis posibilidades y mis limitaciones no solamente como escritor sino también como lector y como ciudadano en la literatura está la promesa de que de que los mundos que habitamos cuando leemos no acaben y efectivamente en los mejores libros a los mejores libros no acabamos nunca de leernos no acabamos nunca de habitarlos también por esa razón y debido al al hecho de que si has leído un poco hay decenas de ciudades que tienen un enorme peso literario a Barcelona París Berlín Viena Londres Busqué en esta ocasión una una ciudad en la que yo nunca he estado y de la que sé muy poco que es Manchester también allí había un esfuerzo por mi parte de conquistar un nuevo territorio y de de habitarlo aunque fuese imaginariamente durante la escritura del libro supongo que en algún momento iré pero existe la posibilidad de que no vaya de que haya tenido la presencia de que tenga la percepción de que vivía un tiempo en Manchester mientras estuve escribiendo esta novela me sucede con determinados lugares con acerca de los que he leído o que en donde transcurrían novelas que han sido importantes para mí y libros que han sido importantes para mí Parece haber una constante antropológica que determina que tengamos que seamos incapaces de concebir las relaciones entre las personas de otro modo que como relaciones familiares es posible que incluso en nuestras relaciones de pareja nuestras relaciones con amigos y también con enemigos o rivales estemos pensando en términos de la pequeña sociedad que conocimos en primer momento en primer momento que es la sociedad de nuestros padres y nuestros familiares y demás El modo en que hemos sido hijos posiblemente determine en mayor medida que ningún otro el modo en que seremos en la sociedad en tantos ciudadanos o sujetos de esa sociedad Ahora bien, el hecho de que sea una constante antropológica y que seamos incapaces de abandonar la familia no significa que no seamos capaces de abandonar la familia que tuvimos originalmente y que no podamos hacernos una familia a nuestra medida de algún modo El hecho de que seamos incapaces de concebir un mundo con orden y sentido si no es en términos de relaciones familiares o en términos de nacionalidades o en términos de géneros o de razas no significa que no podamos circular por todos ellos de una manera u otra Y creo que los personajes de esta novela, al igual que buena parte de nosotros, se exponen a experiencias que ponen a prueba sus ideas acerca de quiénes son y a qué país pertenecen o cuáles son sus vocaciones y sus ideas Y descubren que pueden ser otros en sustancia, descubren que no eran las personas que ellos creían que eran, digamoslo así Para quienes nos hemos marchado de nuestro país de origen hace ya un tiempo importante Se hace evidente a más tardar tras pocos años que todo lo que nos importaba del país en el que crecimos ha venido con nosotros Un cierto sentido del humor, una preferencia por ciertos sabores o por ciertos espacios, una añoranza de cierto tipo de paisaje Existen y persisten de una manera que tal vez pueda parecer misteriosa O al menos a mí me lo resultaba cuando por ejemplo en Argentina siendo un niño me encontraba con españoles refugiados de la guerra civil Que habían permanecido en Argentina, continuaban viviendo allí Y en el medio de la planicie que conforma el centro del país Hablaban con entusiasmo de las montañas de Asturias o de Cataluña O hablaban del mar, en un sitio en el que el mar era absolutamente inconcebible Cuando lo hacían podías imaginar que estaban allí Desde luego ellos lo imaginaban Lo habían llevado consigo, digámoslo así Y los personajes descubren que habiendo renunciado a todo No han perdido nada de lo que es realmente importante Más aún han ganado en el camino Tal vez en una época de pérdidas sea un hermoso consuelo ese El de que nunca pierdes nada No se me ocurre de qué otra forma podríamos continuar viviendo Me resulta imposible concebir la identidad como un punto de partida Mucho menos como un punto de llegada Quiero decir, es bonito creer que uno puede convertirse en quien realmente desea Pero en sustancia, el proceso de averiguar en quien desea convertirse Pone tan radicalmente en cuestión las ideas con las que uno comenzó A pensar en quien quería ser Que ya no es posible volver a esa pureza original Pero tampoco Arribar a ningún lugar concreto Los grandes mitos E incluso ciertas religiones plantean esto La imposibilidad de fijar algo en el En el tiempo y en el espacio durante mucho tiempo Algo se desplaza o algo envejece Y en sustancia cuando el mito acaba Si es que acaba, puesto que todos son circulares de alguna manera No ha habido nada permanente Nada ha quedado fijado de ningún modo Lo que quedó es la búsqueda Y supongo que si abrazas la búsqueda Como los personajes de esta novela Estás liberado Del enorme Desconsuelo que te produjo en algún momento Quien tú eras Pero también del terror que entrañaría Haberte convertido en quien tú creías que Que eras realmente Y esto también desde luego vale para la literatura Alguien sostuvo en alguna ocasión Que convertirse en un escritor es convertirse en un cliché Esto es bueno recordarlo Cuando te has convertido en uno Para ojos de algunas personas al menos En realidad no te conviertes en nada Simplemente estás tratando de descubrir quién eres Y lo haces de la manera en que lo has hecho siempre Leyendo Escuchando discos Viendo Piezas teatrales Y Y Yendo a museos Y Tratando de quedarte con todo Lo que puedas Antes de que alguien te lo quite Posiblemente no vale para la vida matrimonial La historia de la literatura y de las artes Está llena de parejas Que terminaron mal o muy mal Y si bien es evidente que casi todas las parejas Terminan mal o muy mal Parece haber algo en la unión de dos personas creativas Con profesiones similares Que hace que sea especialmente dificultoso Que las cosas funcionen No soy un buen casamentero Por consiguiente No hay nada que yo pueda decir acerca del futuro De las parejas de amigos Que son Que comparten profesión artística Quienes por lo demás les deseo todo El mayor de los éxitos Pero Pero No estoy muy seguro Que sea funcional La unión de dos personas Que en sustancia Tienen una Vida intelectual Que buena parte del tiempo Los hace no estar allí Como alguien que escribe libros Y que está pensando en ellos De una manera u otra La mayor parte del día No solamente es un alivio Naturalmente el no estar haciéndolo De ratos Sino que además Tienes que acabar aceptando Que se reclama de ti Un tipo de presencia En algún momento Y es fácil y placentero Ofrecer esa presencia El gran inconveniente Es cuando Digamos Dada su vocación La vocación artística De la otra parte Esa otra parte No está en condiciones De aportar su presencia O al menos aportarla Al mismo tiempo Que la puedes aportar tú No creo que funcione Honestamente Pero ya ves Hay tantas cosas En las que estoy equivocado Que ojalá esté equivocado Honestá también Música Música ¡Suscríbete!